¿Cómo van, Martín? Bien. ¿Ustedes? Bien. Estuvo como traumático la segunda visita, la segunda columna. Le contamos a quienes están del otro lado. Iba a venir la semana pasada, llovió, salió de la casa, no teníamos internet. Salió de la casa, vio en Punta Lara. O sea, es como decir, se vino casi desde Capital. Dos colectivos, un transbordo. Pará. Y también hubo otra columna. Hubo como dos intentos de hacer esta columna. Es verdad, porque el anterior también había pasado algo parecido. Y vamos a... Hago otra columna. Claro, por eso, hace dos semanas que viene así, que sí, que no, que sí, que no. Pero acá está, chicos. Llegó el día. Llegó el día, el momento. Tarde, pero... ¿Qué hay para hoy? Hoy, bueno, un poco la idea era hacer una fecha importante, que fue el 26 del mes pasado. El 6 de julio. Claro, porque era el aniversario de Evita. Exactamente, exactamente. Era como una espeméride. Pero bueno, igual se hace. Y de Evita y del Moncada. Claro, de las dos cosas. Evita. Bueno, vamos a hablar de Evita. Pero en esta columna voy a quedarme con Evita. Estamos bien. Bueno, un poco lo que quería hablar de Evita es la gira arcoiris. La famosa gira arcoiris, que es ese viaje que hace Eva en Europa en el 47, del 6 de julio al 23 de agosto, más o menos. Que al principio eran 15 días, pero termina siendo mucho más. Más larga. Mucho más. Pero bueno, antes de hablar específicamente del viaje de Europa, un poco me gustaría poner en contexto qué pasaba en ese momento, ¿no? En el 47, digo, el viaje de Eva es una cuestión de un ministro de exteriores, ¿no? De relaciones internacionales. En el 47, posguerra, ¿no? Se estaba un poco poniendo la hegemonía de Estados Unidos. O sea, no hegemónicamente así, porque después va a estar la Guerra Fría y todo, pero sí va a empezar a construir este nuevo camino, Estados Unidos, de consolidarse como el único liderazgo del mundo económicamente y políticamente. Sí, poniendo toda la tarasca para la reconstrucción de Europa también en posguerra, ¿no? Claro, y eso es importante. En el 50 se consolida este escenario con la caída del Imperio Británico, la creación de los organismos internacionales como es la ONU, el FMI, el Banco de Desarrollo, que después va a ser el Banco Mundial. Y que van a ser en esos años, además. Claro, van a ser en el 46, si no me acuerdo mal, después de los acuerdos de Bretton Woods. Que esto es importante, digo, tampoco me quiero enrojar mucho en el tema de cosas, porque pasan muchas cosas en esos años. Pero la idea de Estados Unidos en posguerra va a ser, a través de su potencia económica, primero, expandir la productividad de Estados Unidos, ¿no? A través de obligar a los países europeos destruidos a comprarles, ¿no? A comprarles su manufactura, su producción. Entonces, por esto crean estos acuerdos de Bretton Woods, que es un poco atar toda la economía mundial al dólar. Y el dólar atarlo al oro. Porque Estados Unidos en ese momento tenía el 80% de las reservas totales del mundo de oro. Entonces, tenía una moneda muy fuerte. Y el Imperio Británico, obviamente destruido, no le podía hacer ningún pero, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Propone el multilateralismo, ¿no? Esto de, bueno, todos los comercios se hacen a través del FMI, del Banco Mundial, con mi moneda. Y a los países europeos la libre convertibilidad de sus monedas. Esto va a terminar mal, porque claramente no era sustentable. Los países europeos estaban destruidos y no podían producir económicamente. Entonces, estaba en riesgo la exportación de Estados Unidos. Y ahí es donde viene el Plan Marshall. Que va a ser importante porque el viaje a Eva tiene que ver mucho con el Plan Marshall. El Plan Marshall es como lo mismo que proponían, pero solo para sus amiguitos, ¿no? Y con un objetivo político que va a ser frenar a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética le dice, mirá, yo todo bien, pero no me voy a atar al dólar. Porque voy a perder mi independencia económica. Entonces, un poco, el Plan Marshall empieza como, bueno, vamos a frenar al comunismo. Y vamos a reconstruir estos países que después van a ser la Unión Europea. Mucho, mucho después, pero van a ser los aliados que hoy vemos de la OTAN. Sí, que dicho sea de paso, como bien lo resaltás, el Plan Marshall también va a ser ese promotor de la industria, de fomentar la industria norteamericana, porque una de las condiciones para ese préstamo, o para el préstamo, el gran préstamo para la reconstrucción de Europa, era que, sobre todo, tenían que comprar los excedentes de producción norteamericana. Sí, 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 sí. Que, de hecho, intuyo que la visita de Eva Duarte tiene que ver con tratar de contrarrestar o equiparar, porque, fundamentalmente, Estados Unidos le presta a tres países. Gran Bretaña, Francia y Alemania. Treinta y pico a Gran Bretaña, veintipico a Francia, y creo que 16% a Alemania a la parte este. Este. Claro, a la que estaba controlada por... A la que estaba controlada por Occidente. Exacto, exacto, exacto. Sí. Tiene que ver mucho el viaje de Eva, pero, sobre todo, también el posicionamiento, el peronismo ante ese escenario, ¿no? Que va a ser la famosa tercera posición. Y ahí hay un videíto, antes de empezar a hablar de la tercera posición, treinta segunditos son, pero... No sé si... ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo tienen? Están charlando otra cosa. ¿El video? ¿El video están hablando? Ah, y bueno, por eso está. Ahí está. No, ese no es, es el otro. El otro. Es el que sigue, después. Es el que sigue. Pero un poco, para no tomar la palabra de Perón, me parece que lo diga Perón. Es igual, los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas, con sus mismos errores, el hombre del mundo le va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anheda. Bueno, o sea, como veor, la verdad que, pero bueno, un poco es eso, ¿no? O sea, el peronismo y el justicialismo se ponen como diciendo, bueno, ninguno, estos dos bloques están en guerra, ¿no? Y nosotros tenemos que, de alguna manera, posicionarnos y agrupar a esos países que también van a surgir en ese mismo, en la posguerra, que va a ser el tercer mundo, asiáticos, América Latina, bueno, algún país de África también, y querés ser un poco el paladín del tercer mundo, ¿no? Entonces, ahí Perón quiere, dice que quiere liderar un movimiento independiente occidental y cristiano que no fuera detrás del imperialismo. Un poco esa es la idea. Y para eso, el primer acercamiento que tiene uno de esos países que va a ser rechazado tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, que va a ser la España de Franco. No, digo, después de la guerra va a aparecer este fascismo, sobre todo incentivado por las clases altas, ante el fantasma del comunismo, ¿no? Y Perón, digo, o sea, había quedado excluido, España había quedado excluido del plan Marshall, de todo, había una hambruna, entonces digo, bueno, Perón va a ayudar a ese pueblo. Pero no va a Perón, ¿por qué? Porque Estados Unidos, claramente, le dice, muchachos, ustedes no pueden transar con España. Y, obviamente, Perón también tenía miedo a que le hagan un golpe, entonces, ahí manda a Eva. Su máxima, me parece, es un máximo ministro de confianza, un ministro sin cartera, como le dice él. Bueno, y ya pasando al viaje de Eva, digo, tampoco quiero aburrir con el contexto, pero Eva lo que hace es viajar a España, Francia, Italia, el Vaticano, Suiza, pero lo más importante me parece que va a ser en España, en Italia. En España la van a recibir una multitud, hay una foto ahí de Eva, la va a recibir una multitud enorme de trabajadores, es más, la van a decir la dama de la esperanza, hay un poco también el viaje de Eva como algo bien cristiano, ¿no? Bien de, mirá, eso es, parece acá, ¿no? Impresionante. Un montón de gente. Pero es España. Obviamente le va a llevar envíos de alimentos, le va a dar un préstamo de 400 millones de dólares, que en el documental de... Mirá, hay el video de Eva, poné la primera parte nomás. En Roma, el presidente de Italia, Enrico de Nicola, le pide a Evita que Argentina incluya a su país dentro del Plan Perón de Ayuda Económica. El Plan Perón, en oposición al Plan Marshall, tendía a dar todo tipo de facilidades a los países más pobres. De amplia capacidad negociadora, abolió los intereses excesivos en los empréstitos y posibilitó diversas alternativas de pago, como por ejemplo, el trueque. Se firma el acuerdo. Argentina otorga a Italia un préstamo de 500 millones de dólares para la compra de alimentos. Y un mes después, llegan a Roma 10.000 bultos de ropa para aliviar la situación de las clases más humildes. Bueno, un poco ahí lo que dice es esto, ¿no? O sea, contrapone... Ese es el documental de... Pucha, se me fue el nombre ahora. Ah, se me fue. No importa. Se me fue, se va a volver. Uno de los tantos que debe haber. Pero no, sí, es un documental buenísimo. Justo son dos horas que habla de Eva, ¿no? Y él dice esto, ¿no? El Plan Perón en oposición al Plan Marshall. Bueno, digo, también esto, ¿no? O sea, la cuestión de que el Plan Marshall, o sea, no era caridad. Era un plan de, digo, de aumento de la producción de Estados Unidos, pero a partir de la destrucción de las economías y la dependencia económica de los países europeos. Bueno, entonces, bueno, Perón, eso, si quiere presentar de alguna manera como la alternativa. Entonces, le presta plata, les da comida. También esto está marcado, de todas maneras, en una negociación con Estados Unidos. Digo, no es que Perón era, o odio a los yanquis, ¿no? O sea, sin duda, políticamente decía, no vamos a depender de ellos. Pero era súper necesario Estados Unidos. Estados Unidos era la única que podía producir la manufactura para la industrialización. Que el peronismo estaba haciendo. Entonces, necesitaba eso. Y los viajes estos también tienen que ver con, bueno, Estados Unidos le pide, de alguna manera, que ellos le den comida a Europa con la promesa de que en algún momento ellos iban a recibir los dólares de Estados Unidos. Como siempre. Que nunca pasó, nunca pasó. Como siempre. Que te prometen el oro y el moro y después te dan una invasión o un golpe o alguna cosa así. Sí. No, es más, no solo no llegaron los dólares, sino que Estados Unidos dice que si quieren dólares, liberen su economía. Dejen el proteccionismo, dejen el nacionalismo, ábranos. Y eso abre también, digo, ya empieza a marcar los pasos en la siguiente etapa, que es esta etapa de multilateralismo que decíamos hoy, de Estados Unidos, o sea, a través del FMI, del Banco Mundial. Pero todo va a girar alrededor de la moneda estadounidense, del patrón oro, digo, del patrón de petróleo, después de los 70, un poco más. Pero va a ser un poco eso, ¿no? Entonces me parece lo que quería presentar yo hoy, digo, y hay mucho y no me quiero extender. Ahí nos dice Lauria Herrera que es sinfonía del sentimiento de Fabio. Ahí está. Está, sí, sí, sí. Fabio. ¿Cómo es? Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Exactamente. Súper recomendado. Bueno, no, y un poco ahí también para abrir la charla, porque tampoco quiero hacer como todo el recorrido. Parece que hay mucho, ese documental está muy bueno para ver un poco el recorrido que hace Eva, cómo hace reuniones con empresarios. Muy a protocolar, Eva. Se iba a los barrios más carenciados a ver cómo estaban. Bueno, lo mismo que hacía acá. Sí. Por eso, por algo la odiaba tanto a la oligarquía argentina. Por supuesto. Y dice que el entorno de Franco y la esposa le cayó mal a Eva, por esa misma razón. Y dice que era un poco de izquierda. ¿Qué? Dice porque hay un discurso que ella improvisa, que dice como algo así, dice, ustedes acá tienen que hacer como hacemos en Argentina, menos pobres y menos ricos. Parece que tenía que haber más una cuestión de mística que quizás de la propuesta bien concreta del justicialismo. Igual viene Eva, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, no. Entonces, un poco lo que quería plantear es cómo este paradigma, digo, después de la caída de Perón, obviamente la posición argentina se destruye y queda dependiente de Estados Unidos. Y a ese multilateralismo, multilateralismo, digo que Perón no se había unido al FMI. Claro, iba a decir justamente eso. Una de las particularidades que tenía Argentina era que, al igual que el resto eran mayoritariamente del bloque soviético, de países que no se habían adherido al FMI ni al Banco Mundial, a ninguno de los dos organismos, uno era Argentina con la tercera posición y decir, no, yo no me voy a atar a las reglas que me imponga Estados Unidos, porque en definitiva terminaba siendo Estados Unidos quien terminaba definiendo o termina definiendo sobre esos organismos, al igual que la Unión Europea, tanto en el Banco Mundial como en el FMI, Gran Bretaña y los Estados Unidos son los que tienen el mayor paquete accionario, entre comillas, en definitiva terminan siendo los que controlan. De hecho el FMI creo que el 35% lo tiene Estados Unidos, el 15% lo tiene Gran Bretaña en la toma de decisiones, entonces entre los dos tienen el 50% o tenían al momento de la formación el 50% de la toma de decisiones del Fondo Monetario, por lo cual todo el resto de los países queda condicionado, subordinado a lo que definen esas dos naciones nada más. Eso es a lo que Perón dijo no, al igual que el bloque soviético, que después obviamente después de la dictadura del golpe o la llamada Revolución Libertadora del 55, introducen ahí sí a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, país que no tenía deuda en ese momento, porque Perón había pagado la Baring Brother, había logrado resolver ese empréstito, que nos dieron un millón y pagamos 12 por el empréstito de la Baring Brother. Sí, es increíble, la historia del empréstito de Rivadavia es, igual, a escuchar a Felipe Piña contarla, que al final nos quedó nada, o sea, terminamos recibiendo nada, pero bueno, un poco esa era la manera en que el Imperio Británico se posicionaba en ese entonces. Entonces se consolida la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Me parece en algún punto. Pero bueno, hoy vemos otra cosa. Yo quería llevarlo, digo, y abrir ahora sí, quería llevarlo a la actualidad porque el multilateralismo, ¿cómo me está costando esa palabra? Multilateralismo. De Estados Unidos, hoy y hace varios años que viene tambaleando, claramente porque hay un aumento del bilateralismo con países, con China, Rusia, pero también porque China un poco está tomando el centro, digo, esto de que no sé cuántas acciones el FMI tiene hoy, pero tiene bastantes. No sé exactamente cuántos son el poder, pero de hecho, sí, poniéndolo en perspectiva con lo que decís, de hecho, incluso China y Rusia fueron las que le plantearon al gobierno de Alberto Fernández que arregle con el FMI, más allá de, para después habilitar a que les dé préstamos, China, con el swap y demás. De hecho, el swap que ahora renovó Mondino, medio a regañadientes, China lo propone o lo plantea a condición de que Argentina acordara con el FMI, porque a China no le interesa romper el FMI, le interesa empezar a tener más poder desde dentro, me parece. No por tener más poder China, sino por tener más aliados dentro del bloc, dentro del organismo, que condicionen la postura de los otros. Pero bueno, eso es una larga discusión. Sí, yo más que hablabas de, ah, se me fue la palabra, relaciones bilaterales, me parece que hoy la clave está en el proceso que incluso chinos y rusos plantean como multilateralismo o inclusive algunos analistas que hablan de multinodos de poder, siendo el BRICS uno de esos nodos de poder o la conformación en Europa de un... algo que pueda ser independiente de lo que plantea Estados Unidos. En África, otro nodo de poder, sobre todo con la estructura del Sahel que está barriendo con el eje del Sahel. Lo mismo en Asia Occidental. Sí, e incluso me parece con Lula intentando jugar en la región un papel similar al que me imagino querría tener Perón cuando, bueno, pensaba un poco en esta tercera posición, un poco limitar la agenda estadounidense de la región. Quizás tener un diálogo o una apertura, digo apertura porque es alguien que va, se sienta con Petro, va, no bardea necesariamente porque claramente ahí hay una cuestión ideológica, un acercamiento ideológico con Maduro, ¿no? La firma de... Bueno, muestren las actas, pero... Bueno, un poco lo que dijo Cristina, yo creo que es una posición bastante cercana, pero Lula, por ejemplo, no sé, lo hemos visto a lo largo de estos ya varios meses de gobierno, ir a Francia, reunirse con Macron, recibir a Macron en Brasil, por ejemplo... Juntarse con Boric. Con Boric, nada, la semana pasada. Bueno, incluso antes de que Estados Unidos hiciera pública su posición respecto de Venezuela, Biden tiene una llamada telefónica, o es lo que se conoció públicamente, que tiene una llamada telefónica privada, sin intermediarios, con Lula, para analizar cuál era la situación particularmente en Venezuela. Y el primer... La primer mención que hace Estados Unidos respecto de las elecciones es, vamos a esperar a que publiquen las actas. Después sale Blinken y dice, no, bueno, reconocemos a Edmundo González. Después entró en esa disyuntiva de si reconocemos o no reconocemos, pero Estados Unidos hasta ahora ha mantenido como un diálogo bastante directo con Brasil respecto de la situación en Venezuela, pero porque además Estados Unidos venía discutiendo con el gobierno de Nicolás Maduro para empezar a comprar petróleo nuevamente por parte de Estados Unidos y para que Chevron, por ejemplo, pudiera volver a operar el territorio venezolano. De hecho, ya está sucediendo eso. Sí, y el ingreso de Venezuela, digo, o el posible ingreso de Venezuela a los BRICS, que me parece que también, digo, la declinación de Argentina, la propuesta de que Argentina ingrese al BRICS era una propuesta que había hecho o que había acercado Lula al bloque. La declinación de Argentina me parece que deja quizás como un vacío en ese sentido, y Venezuela, digo, que tiene un peso internacional, que tiene recursos estratégicos, bueno, quizás emerge como un candidato natural a ocupar ese lugar, pero un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia, bueno, se reeditaría el escenario de Milley en Argentina, que termina desechando la invitación. Por eso también me parece como la cautela de Lula, obviamente por sus procesos internos tratando de, bueno, no correrse demasiado a la izquierda, ¿no? Manteniendo un centro, pero al mismo tiempo entendiendo que en el marco del lugar que él está queriendo ocupar a nivel global y a nivel regional, digo Lula, está claro que es más beneficioso para Brasil que Maduro siga siendo el presidente de Venezuela. Claramente, igual de todas maneras, un Lula que apoya la candidatura de Bolivia, eso lo ha manifestado públicamente, eso también me parece que juega con esto de Venezuela tiene más diálogo, más relación con Irán, con Rusia y con China, incluso que con Brasil. Digo en esta lógica de la discusión respecto de la multipolaridad o la multilateralidad, que de hecho la pérdida de poder de Estados Unidos en ese diálogo multilateral, me parece que responde a, entre muchos otros factores, a que mucho del peso que tenía Estados Unidos en términos de poder industrial, económico, financiero y militar, terminaron trasladándose en su gran mayoría a Asia. La globalización y la deslocalización de las empresas, hoy Apple tiene fábricas en China, grandes multinacionales norteamericanas tienen fábricas en China o en países asiáticos, Vietnam y demás. Esa deslocalización fue lo que hizo que, o fue lo que provocó que el gran cinturón de óxido que se conoce en Estados Unidos dejara de tener el peso que tiene en términos de peso industrial, por consiguiente de producción y de repercusión sobre la producción y no sobre lo financiero. Estados Unidos sigue siendo muy fuerte en materia financiera, no así en términos productivos, que China hoy es la gran fábrica del mundo. Y eso, me parece, sumado al grave error que cometieron después de utilizar al dólar que habían logrado instalar con el plan Marshall y demás. En sanciones unilaterales hacia otros países, hable C, China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba o el que fuere, fueron los que fueron horadando ese gran poder que tenía Estados Unidos que era que su moneda, el dólar, sea moneda de cambio y moneda de reserva. Bueno, eso igual, eso es clave porque encima demuestra la capacidad que tiene políticamente de Estados Unidos, que tuvo, igual la sigue teniendo, pero esto de proponer algo y él hacer otra cosa, o sea, full proteccionista, hacer acciones bilaterales unilaterales, o sea, te propongo mil cosas a ustedes, pero yo hago la mía. Entonces, la posición ahí me parece que ahí lo convierte en hegemónica, muy estratégica. Y yo quería decir otra cosa igual con respecto a eso, me parece que yo cuando lo iba leyendo, deja como de alguna manera una moraleja, ¿no? Que en ese momento, obviamente, a través de la hegemonía de Estados Unidos, era lo que había en ese momento, entonces Perón no deja de conversar con Estados Unidos, pero dice, bueno, no vamos a depender económicamente. Y hoy me parece que yo veo la destrucción de Estados Unidos como hegemónico y los organismos multilaterales como son los BRICS, se están posicionando en el mundo y creo que ya, o sea, nadie va a negar que los BRICS en cualquier momento van a ser la potencia, o lo son, en términos de economía real, bueno. Sí, de hecho, en términos de PBI per cápita, los BRICS ya tienen más que el G7, desde principios del año, fines del año pasado. Bueno, entonces, ahí también me parece que se plantea otro escenario y que el peronismo de alguna manera tiene que volver a ver estas experiencias, ¿no? Como, o sea, no es atarse otra vez a otro multilateralismo, porque no se trata de buenos o malos acá, o sea, ni Estados Unidos fue malo en su momento, o sea, en términos de ética, bueno, podríamos hablar todo el día de las cosas horribles que hizo, pero no, pero son políticas, políticas económicas y estratégicas. Son intereses. Políticas, claro, exacto. Y hoy hay otros intereses, entonces, hoy tampoco me parece que es, hoy la receta vuelve a ser la misma, no es atarse económicamente de un multilateralismo ahora presentado como, bueno, no sé, Rusia, China, etcétera, etcétera, porque es bueno, sino, esto, el desarrollo industrial, etcétera, etcétera, pero siempre con los acuerdos, ¿no? Me parece que, digo, como peronista, en esos momentos de incertidumbre me trajo ahí como de alguna manera algunas respuestas. Bueno, de hecho, Kicillof dijo que quería que la provincia se sume a los BRICS, que la provincia de Buenos Aires, quería sumar a la provincia de Buenos Aires a los BRICS, fue noticia la semana pasada. Sí, es una discusión que estamos en el medio de esa discusión, de si hay que sumarse, si no hay que sumarse, cómo, de qué forma, lo que está claro es que ese bloque está adquiriendo más poder y que el bloque del G7 está perdiendo poder. Sí, a mí la verdad es que me parece como difícil, quizás en este contexto en particular, pensar, digo, acá charlamos mucho sobre la oportunidad que pierde Argentina al no sumarse al BRICS, pero charlamos también un montón de la sobreideologización que hace este gobierno, que me parece que es el principal problema. O sea, es alguien, o sea, estamos hablando de un gobierno que ha improvisado muchísimo en el ámbito internacional, que no ha hecho otra cosa que, pero incluso peor, porque es literalmente, lo decíamos hace un ratito, Estados Unidos, esta semana, después, más allá de que Anthony Blinken había planteado que reconocía a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Salió, se me fue el nombre, Matthew Miller, que es el portavoz de la Cancillería de Estados Unidos, a decir, me parece que, porque ellos pueden tener todos los intereses que quieran, pero tampoco son boludos, que me parece que capaz es el error que cometemos acá. Y lo que dice Matthew Miller es, de momento no vamos a dar ese paso, o sea, ya lo intentaron con Guaidó, digo, reconocer a otro presidente que no, o sea, le salió como el orto. Y lo que dicen es... Se quedaron con Citco y unos cuantos miles de millones de dólares. Bueno, pero... Pero por eso no van a reconocer a Maduro para mí. Bueno, puede ser que no lo reconozcan, pero lo que dice este señor es, de momento no vamos a dar ese paso de reconocer a otro presidente, o sea, vamos a esperar. Y lo que dicen es, hoy estamos en estrecho contacto con nuestros socios de la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para buscar una salida. O sea, es Estados Unidos diciendo que está en contacto con tres gobiernos progresistas de la región, no... Paraguay, no sé, no dijo ni Paraguay, ni Uruguay, ni Argentina. Entonces, me parece que se cae un poco la posibilidad de que se está motorizando desde acá, de reeditar un grupo de Lima, que me parece que no va a suceder, porque si no hay apoyo de Estados Unidos, eso no va a pasar. Me parece que lo que se está buscando, yo creo que hoy a Estados Unidos lo que le conviene es la relación con Venezuela, es la puesta en marcha de negociaciones, obviamente... Eso le conviene a Biden. Desde ya que le conviene a Biden. Después vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Para mí por eso es prudente el planteo que hacen respecto de... Vamos a darle bola a lo que digan México, Colombia y Brasil. Dos, porque son países vecinos de Venezuela. Pero porque aparte lo entienden... Y AMLO hoy está haciendo como el tapón... Y entienden que Lula es el que está llevando un poco la batuta en la región, me parece que él se ha puesto en ese rol, lo está consiguiendo, creo que es un papel que está jugando bien, Alberto lo intentó acá y no le salió muy bien, entonces me parece que va un poco por ahí también, la mano. Sí, muy probablemente. ¿Semana que viene o la otra? No, la otra. La otra, bien. Próxima semana no, la otra volvemos a tener a Martín aquí para seguir profundizando en alguna de estas cosas que le hemos puesto en contexto, en contexto era, deporte en contexto, política en contexto, no me acuerdo. En contexto. En contexto. Bueno, como le copiamos a Telesur en contexto y hablamos en contexto de las cosas. Escuchamos un poquitito de Liga Downs con esta gran canción llamada Dignificada. A la vuelta ya hacemos el cierre porque nos estamos quedando ya sin tiempo.